Estoy acabada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no lo haga. Usted entra a la casa, ande. Ay, usted está aquí para limpiar. Le ayudaré y usted puede preparar el desayuno. El desayuno no tardará en estar listo. Adelante, se vaya. El señor va a despertar pronto. Muy bien. Termine pronto. Gracias. Gracias. Buenos días, Gulserén. Buenos días. ¿No ha bajado el van? Aún no, señor. ¿Y Zednem? Noté que no llegó a casa anoche, señor. ¿No llegó? Ay, Allah. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Llamando a mi hija. Estaba en la casa. No, no. Tendría. No, 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 no. Y zusher. Y suspenso. No, 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 no. No, no. Llamando a mi hija. ¡Jabuy! Buenos días, bonita Buenos días Mi hija Zepnem no llegó anoche a la casa La llamé y cuando me di cuenta que el teléfono sonaba aquí en la casa Mi teléfono también sonó hace poco Tal vez escuchó eso Tal vez No es común que ella no me llame y no llegue a casa Me pregunto dónde está Perdóname si te molesté Avísame si Zepnem viene, ¿está bien? Bien, no se preocupe Que tenga buen día Hasta luego No, no se preocupe No se preocupe Gracias por ver el video. ¿Dónde está? 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 ¡Dónde está? ¡Dónde está! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Deja de pelear. Aquí nadie puede escucharte. Cálmate. No te voy a lastimar. Si aprendes a callarte, no te va a pasar nada malo. Tienes que quedarte aquí un tiempo. Por lo menos hasta que me case con tu padre. No espero que comprendas lo que hago y tampoco me interesa. No voy a dejar que entorpezcas mis planes, ¿entiendes? Hasta los Yanilmes se van a arrodillar ante mí, así que no dejaré que me detengan, ¿entiendes de lo que hablo? ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste? Ay, hija, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, querida? Contesta el teléfono. Vamos. Pase. Ah, Zakir, bienvenido. Gracias, señor. ¿Qué sucedió? ¿Alguna noticia de Zepnem? ¿Alguien la ha visto? Desafortunadamente no. La he buscado en todos lados desde la mañana. Hablé con todos y no está. Ay, alá. ¿Dónde estará esa niña? Bueno, a veces visita a los pueblos para hablar con las mujeres. ¿Ha visto en esos lugares? Claro que sí, señor. Ya la buscamos. Revisé cada sitio posible. Nuestros hombres vieron en los hospitales. Ay, alá. ¿Qué le pasó a esa niña? No la localizo en su teléfono. No me malentienda, señor Kudret. Pero como recuerda, la señorita ya antes se molestó con alguien. Se fue sin decirle a nadie y, por desgracia, desapareció de pronto. ¿Y...? Pues creo que tal vez se molestó con alguien. Ojalá, Zakir. Ojalá. Espero que nada malo le haya pasado. Gracias. Con su permiso, señor. Bien, gracias. Oh, querida. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Te lo ruego. Contesta el teléfono. No. 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 ¡No! No. No. 20 llamadas perdidas de papá Papá, no te preocupes por mí Oh, querida ¿Dónde estás, hija? ¿Cómo vamos a encontrarte? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Debería llamar a la policía No Y si Zakir tiene razón y se molestó y se fue por gusto Entonces sería en vano Papá, no te preocupes por mí Lo que pasó últimamente me alteró Y como no quiero discutir contigo Prefiero alejarme de todo por un tiempo Sé que lo entenderás Mírala Está alterada ¿Para qué estoy aquí? Ya lo pensé, papá No puedo hacer nada si quieres casarte con el van Espero que sean muy felices Sabía que en algún momento lo entenderías Niña traviesa No puede ser No puede ser No puede ser Apagar Que terminen pronto Muchas gracias ¿Qué vas a cocinar? Hicimos empanadas esta mañana Hicimos empanadas esta mañana Pero se hicieron pegajosas Por el terrible calor que está haciendo Si tiene hambre, puedo prepararle algo ahora No, no tengo hambre Iba a cocinar algo para el señor Cudret con mis propias manos Ay, no, señorita Elba, no Si el señor ve que no estamos haciendo el trabajo, seguro nos va a despedir No se preocupe, está bien Solo deme los ingredientes Vamos a empezar con albóndigas Y berenjenas ¡Vamos! ¡Tráigan las berenjenas! ¡Vamos! 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 Bienvenido Gracias Bueno, Alá me ama tanto que me trajo a alguien tan dulce como tú Tu rostro refleja la pureza de tu corazón Tu voz es como el canto de los pájaros No bajes la cabeza Trajiste de nuevo el amor Y la felicidad a mí Anda, linda, continúa La canción Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Muchas gracias Que lo disfrute ¡Ah! Zepnen finalmente mandó un mensaje ¿Sí? ¿Dónde está? Oh, bueno No me dice dónde está Me dice que no me preocupe Que ya está de acuerdo con nuestra relación Me dijo que hiciera lo que quisiera ¡Mírala! ¡Mírala! Me da tanto gusto Era muy importante que ella estuviera de acuerdo No quiero ser una persona no aceptada Claro que no lo eres La hubiera convencido al final No iba a vivir yo solo En toda esta casa tan grande sin nadie, ¿verdad? Quiero casarme contigo Yo también quiero casarme con usted Voy a ser tan feliz aquí como nunca lo he sido en toda mi vida Si usted quiere Podemos hacer una ceremonia pequeña Y ponerle fin a los rumores de la gente Mi familia Estará más tranquila No No puedo ¿Cómo dice? Dijo que quería que usted y yo nos casáramos ¿Y así es? ¿Y? Pero no así Quiero decir No quiero una ceremonia secreta Tu familia debe estar orgullosa Deben tener su honor Sentirse felices Todo será de acuerdo a las costumbres Iré a pedir tu mano a casa de tu madre Señor, realmente no tiene por qué hacer eso Una formalización sería suficiente ¿Y? Además Yo no tengo padre ¿Y qué con eso? Tienes madre y hermano Pero Sin ningún pero No quiero privarte de nada especial Vas a estar orgullosa de casarte Ahora dile al chofer Que te lleve a tu casa Ve y dile a tu madre Tal vez quiera preparar algo para más tarde Iré a tu casa a pedir tu mano para casarnos ¿Está bien? Está bien ¿Es un trato? Un trato Está bien Miren eso Oye ¿De quién es ese auto? Hay que averiguarlo Miren el auto No lo sé ¿Ves? Me pregunto con quién estaba Mira quién es Mira cómo se luce ¿Quién está ahí? Miren Es el pan Vaya, vaya Miren Quiere que la veamos Es increíble Me pregunto con quién estará ahora esa mujer Hija Mamá Bienvenida, hija ¿Cómo estás? Gracias, mamá Estoy bien ¿Y tú? Estoy bien Gracias a la Ven Entra ¿En ese lugar, hija? Claro que sí, madre Kudret hace todo para que yo esté cómoda La servidumbre está al pendiente de mí ¿Cuánto tiempo más durará esto, Elvan? ¿Qué sucederá si se aburre de ti y te echa a la calle? Eso no va a suceder, hermana Kudret se casará conmigo Mamá No llores Lloro por lo que has tenido que pasar Nunca has podido ser feliz Lo seré en adelante Ya no llores Ahora ya estaré tranquila Ay, hija Ay, hija mía Me entenderás cuando seas madre Dicen que el destino de una hija es el de su madre Hice todo lo posible para que no tuvieras el mismo destino que yo No lo logré Ya no vas a estar triste Voy a cambiar nuestra suerte, madre Reescribiré nuestro destino Todos vivirán bien Todo quedará atrás una vez que me case con Kudret Elvan ¿Estás escuchando lo que nos estás diciendo, hermana? ¿Eh? Sigues casada con el de Erante Alá ¿No recuerdas? Voy a encargarme de ese asunto Kudret y yo nos casaremos Y nadie lo impedirá ¿Y cómo harás eso? ¡Suscríbete al canal! Él aún está durmiendo Bien, debemos tener cuidado Está bien, anda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!